Buenos días de domingo, mi querida familia canalera. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido esa semana? ¿Estáis listos y preparados con vuestro café o vuestro polacao o vuestro té o vuestro lo que sea delante para disfrutar un poquito de esta nueva cita? Pues bien, el domingo pasado os enseñé en un haul todas las prendas que han incorporado en mi armario estas rebajas de invierno. Temporada 2020, rebaja 2021. Y como el vídeo se hizo un poquito largo porque sabéis que no me gusta limitarme solamente a enseñaros las prendas, sino que me gusta haceros e introduciros algún comentario a nivel truco de estilista o asesoría de imagen que os pueda ayudar a ir aclarando las ideas acerca de las funciones de cada prenda, cómo ponerlas, cómo usarlas, cómo combinarlas. El caso es que os prometí que haría al menos uno o dos looks con cada una de las prendas que compré. Y como lo prometido deuda, chicas y chicos, aquí tengo el vídeo de hoy. Un montón de looks con un montón de aclaraciones sobre el haul de rebajas de la semana pasada. No te lo pierdas porque te va a encantar. ¿Eres nuevo por aquí? ¿Todavía no eres canalero ni canalera? Soy Regina Román, asesora de imagen, estilista profesional y personal shopper. Y esto es Moda Rosa Channel, tu canal de moda práctica. No te vayas que no veas la cantidad de dinerito que vas a ahorrar. ¡Dentro vídeo! Arrancamos este estudio de rebajas con esta camisa que ya sabéis que me gusta mucho. A alguna le puede parecer que el cuello es un poquito desbocado. A mí me gusta porque sin perder la esencia de una camisa típica camisera masculina, tiene ese algo diferente, que es precisamente ese patrón tan raro. En el primer momento lo hemos puesto con un yogur, la hemos combinado de una forma muy casual con unas combat boots, es decir unas botas de tipo militar y ahora sin embargo la estamos viendo pues con un botín de charol mucho más elegante y con un pantalón también de pata de elefante que como sabéis pata de elefante o pantalón palazzo es de los más elegantes que podemos conseguir y nos da al look total un cambio completo. Pasamos a este top negro que ya os comenté, que era un top muy minimalista, muy armani, que quedaba todo muy ajustadito al talle por un montón de pinzas que tiene. Escote de pico, hombro armado. En este caso lo hemos puesto con un pantalón pegadito. Dije que quedaba muy bien por el tipo de patrón que tenía, con cualquier patrón o pantalón tipo pitillo. Yo he cogido este pantalón que es de cuero, es un poquito acampanado, es de estos flare que se llevan este año, es un poquito acampanado en la base y lo he mezclado también con un botín de tipo rockero, cowboy, campero, para darle un aire pues eso, como muy dramático, verdad, muy mezcladas las prendas de distintos estilos que es lo que a mí me encanta. La bolsa chopper amarilla, que luego siempre me preguntáis, es de estrellas de varios, pero hace ya bastante tiempo. Al mismo top le hemos añadido ahora un cinturón de estilo rockero o de estilo cowboy, como queráis, porque estos estilos muchas veces se superponen. Y hemos añadido una falda, os dije que si añadíais falda con este tipo de prendas, debería ser una prenda, una falda de tipo fluida, que no tuviera volumen, que no tuviera ningún cuerpo ni estuviera estructurada. Yo creo que esta falda queda fenomenal. Al cortar con el cinturón lo que hemos hecho, ha sido dividir la figura en tres segmentos que queda como muy equilibrado, muy proporcionado y le hemos añadido los mismos botines cowboy que llevábamos en el look de antes y hemos conseguido pues un look que va a caballo entre lo bohemio y lo rockero. ¿No os parece? Si eliminamos el cinturón, veis que estamos dejando que la prenda superior sea muchísimo más larga. Ya no hemos cortado la figura en tres segmentos como lo teníamos antes. Podríamos estar incumpliendo la regla de la proporción. Bueno y aquí os dejo con mi vestido favorito. Es un vestido de aire un poquito bohemio por el tipo de escote que tiene, sobre todo por el estampado y por el patrón en general que tiene. A mí me parece un vestido precioso porque dependiendo de los complementos que se le pongan puede ir para muchas ocasiones. Y llegamos a la levita que cuando os lo enseñé en el haul anterior pues me imagino que más de una pensaría que era como una prenda muy seria. Fijaros como la hemos combinado con una camiseta de rayas, una simple camiseta de rayas y por cierto el pantalón azul que también os enseñé en el haul y que después veremos un par de looks más con ese pantalón. Como veis sí, la levita da un aspecto un poquito más formal, un poquito más elegante, pero no deja de ser un conjunto muy cómodo que podemos utilizar pues para ir a trabajar, para hacer algún recado de mañana, para incluso recoger los niños al colegio. Y aquí en cambio le damos un aire muchísimo más elegante, más formal, podría servirnos perfectamente para un almuerzo o bien para una cena un poquito informal, una cena incluso formal de verano. Lo hemos unido con el chaleco que os comenté que era del mismo color y con un pantalón ancho, de estos que se llevan tantísimo este año que yo llamo de gángster de los años 50, en color tabaco. Le llega el turno al blazer color camel, color tabaco. Mirad qué bonita ha quedado este conjunto. No llevo camisa, he sustituido la camisa por un pañuelo de seda, acordaros de los pañuelos de seda de Ana, de arte en seda. Es seda natural, estampada a mano. Y lo he combinado con un pantalón, bueno, con el mismo pantalón flair de antes. Estoy intentando utilizar las mismas piezas para que veáis la versatilidad. Y los mismos botines de carácter cowboy. El conjunto da un aire muy elegante, recordad que el blazer no es de rebajas, es de temporada pero de special price. Y lo compré realmente a mitad de precio. Aquí el mismo blazer lo hemos combinado de una forma completamente distinta. No solamente lo hemos unido a una falda y a unas botas. De estilo así un poco mezcla entre campero y jinete. Son unas botas bastante bajas. Veis que es un conjunto engamado. Es decir, hasta el cinturón con el que he ceñido la cintura del blazer es marrón. Que todo se mantenga dentro de la misma gama. Es un monocromático de estos que yo siempre os aconsejo. Jugamos con distintos colores pero siempre dentro de la gama. La apariencia final del conjunto es muy elegante. Podríamos llevarlo perfectamente a una reunión de trabajo, a un trabajo de ejecutiva. Y sin embargo, como el zapato es bajo y la falda es elástica, no os podéis ni imaginar lo cómodo que es. Y llegamos a la camisa negra que como os dije, la compré realmente sin necesitarla. Pero para mí es un básico de mi fondo de armario. Puedo tener varias camisas negras, muchas camisas negras y a todas les voy a sacar partido. Esta me gustó, tiene dos bolsillos delanteros muy bonitos. Y tiene una caída en el tejido preciosa. Y la verdad es que estaba a 7,99€. En este caso la hemos combinado con los pantalones Paper Bud de H&M de temporada pasada. Que ya los conocéis seguramente. Y con los botines de charol en color beige. Y si le queremos dar un aspecto un poquito más formal, pues lo que hemos hecho ha sido unirlo con una falda pareo. La falda es estampada y lo más importante de todo es el detalle de las botas. Que al tener el tacón como más fino, le da automáticamente un aspecto mucho más elegante a la terminación. Y otra de las camisas que compré en este haul es esta de estampado de pitón. Ya os comenté que por el conjunto de colores que tenía funcionaba como un neutro. Fijaros que no me había dado cuenta que tenía esos plieguecitos en la parte de atrás que entallan mucho y quedan muy monos. Y lo que he hecho ha sido combinarlo de nuevo con esta falda, la misma falda de antes, las mismas botas de antes. Y para ponerle un toquecillo de color, el bolsito rojo. Os dije la semana pasada que esta camisa funcionaba como un neutro por sus colores y podíamos combinarla prácticamente con cualquier cosa. Así que para demostraroslo la he unido con un pantalón que tiene un color realmente difícil, que es este morado ultravioleta. Muchos me preguntáis en estos casos qué zapatos os ponéis. Bueno, pues cuando tengáis una prenda tipo pantalón o falda con un color un poquito complicado y no tengáis el mismo color para el zapato, yo lo que os aconsejo es un nude como estos. ¿Veis? Estos son los que compré en Stradivarius, que son un clon de Bottega Veneta. Me parecen unos zapatos preciosos a los que le voy a sacar mucho partido. Y algunas pensaréis también un negro ya, pero es que el negro no me gusta como queda con el morado. Y el nude sin embargo sí. Llegamos a los nubes formados por ese pantalón en azul marino, que os he dicho que es un pantalón muy de trote. Es un patrón muy sencillo de pierna recta, le queda bien a casi todo el mundo. Tiene además la cinturilla elástica, sus dos bolsillos laterales y en este caso lo he combinado con un blazer que ya conocéis de antes. No tienen nada que ver, no son un traje, pero mirad qué bien quedan. Y con una simple camiseta en verde. Para romper esa seriedad de los colores fríos, porque tanto el azul marino como este verde esmeralda, verde aguamarina, es un color frío. Ese colgante tan vistoso, con unos corazones en negro y en dorado, que creo que animan bastante el conjunto. Como zapato, ya veis, un negro destalonado. Y si queremos rizar el rizo y llevarnos un pantalón tan corriente, tan de trote, tan de ir al trabajo, para una cena un poquito más de fiesta, pues solamente tenemos que combinarlo con un top así muy vistoso como este de lentejuelas, que es la guinda del pastel. Un bolsito de fiesta y vamos perfectos con un pantalón que a lo mejor nos hemos llevado esa misma mañana a la oficina. ¿Qué os parece la amortización de prendas? Y mi camisa azul, esta que os he dicho que me encanta el color. Me parece que es un chute de energía con cualquier cosa que se combine. Los colores así azules quedan especialmente bien con toda la gama de los beige, los arena, los colores hueso. A mí me encanta con este pantalón que ya habéis visto en este haul, en este lookbook de todas las prendas. Y como calzado, ya sabéis, los mismos botines de charol en el mismo color. A veces solo un detallito marca la diferencia. Mirad que no hemos modificado en nada el look anterior. Lo único que hemos hecho ha sido añadirle un pañuelo de seda estampada al tono. Es de nuevo un pañuelo de los de arte en seda que estampa a mano, Ana, en seda natural. Hemos levantado un poquito el cuello de la camisa para darle prestancia y bueno, pues ese detalle del pañuelo en la zona delantera convierte la blusa en otra cosa. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que como ha habido un montón de imágenes, comentarios y música haya sido un poquito más movidito que otros que van un poquito más en cuestión de teoría. Y que desde luego no me faltéis a la próxima cita el domingo que viene. Ya sabéis, a las 10 de la mañana, a la hora del cafelito, tenemos una pequeña reunión, una pequeña cita semanal con Motarrosa Channel. Y de lunes a lunes en mi cuenta de Instagram Motarrosa Estilista. Allí te espero con cosas del día a día, cotilleo y chimbevario y bueno, muchos tips de moda. Que no se pierda la esencia y vosotros que no perdáis la alegría. Buena semana para todos. ¡Gracias!